La herida abierta Te suelen recordar Que tienes que olvidar La herida abierta No, no luches más No te dejarán ganar Es cosa cierta Conocen mil palabras contra el olvido Que mueven como piezas de un ajedrez Sordo y ciego Asaltabas los cielos El amor a ser real a veces Todo espejismo Nadie te ha abandonado Nadie ha estado contigo Todos vivimos solos Caminas por la vida sin temor A oscuras Esperas un asalto criminal A sangre y fuego Caminas por la vida sin temor A oscuras Esperas un asalto criminal A sangre y fuego Que instinto te ha avisado Como has adivinado En la desgracia Que pena te ha alcanzado Nada te consolara Es cosa cierta Es cosa cierta Conocen mil palabras contra el olvido Que mueves como piezas de un ajedrez Sordo y ciego ¡Gracias!